¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Huntsberg Yorba. El día de hoy vamos a conocer esta herramienta de Adobe llamada Adobe Podcast que nos va a permitir eliminar el ruido de nuestros archivos de sonido desde su plataforma completamente gratuita. Así que sin más, comencemos con este video. Pues bien, en la descripción les dejo el enlace directo de esta página. Si no, simplemente pongan Adobe Podcast y van a abrir la primer pestaña o primer página que les aparezca en su navegador y van a tener esta interfaz. Les explico rápidamente qué es lo que va a suceder. Solamente tenemos que cargar en esta zona nuestro audio que queremos editar, que queremos disminuir el ruido, ya sé que lo grabamos en la calle, que nuestro micrófono no es de tan buena calidad y mete como este jisecito. También nos va a ayudar. Yo tengo un archivo que grabé con un micrófono de solapa, pero que tiene como ciertos picos y saltos en el micrófono. Entonces no es tan bueno y tengo que estarlo editando. Entonces vamos a ver qué tal funciona. Así que vamos a arrastrar aquí nuestro archivo. Ah, cierto, antes de comenzar vamos a iniciar sesión. Ahora sí, una vez que iniciar sesión, arrastramos nuestro archivo por acá. Va a empezar a hacer todo el procedimiento. Solo esperamos unos cuantos minutos. Obviamente el tiempo dependerá del tamaño de su archivo. En mi caso es un archivo como de 5 minutos, entonces probablemente tarde un poco. Bien, aquí ya terminó nuestro archivo, ya lo descargué por acá. Tardó alrededor de minuto y medio y dura como unos 4 minutos mi audio 5. Entonces sí fue un poquito de tiempo, pero vamos a checar qué tal suena. Yo lo he importado acá en Premiere. Este es el audio original y este es el audio ya editado. A mi parecer se escuchan bastante, bastante bien. Pero aquí les dejo un pedacito del antes y el después. Bien, la aplicación se encuentra en el centro de su pantalla. Se llama Face Moji. Es una aplicación, como les digo, gratuita que encuentran dentro de la Play Store. Ya en la aplicación se encuentra en el centro de su pantalla. Se llama Face Moji. Es una aplicación, como les digo, gratuita que encuentran dentro de la Play Store. Así que bueno, eso sería todo por este video. Espero que esta herramienta les haya sido súper útil. En la descripción les dejo el enlace para que puedan ir sin ningún problema. Recuerden, es completamente gratuito. Solamente tienen que tener su cuenta de Adobe, que es gratuita. E importar su archivo de audio a este software. Y van a tener audios mucho mejores sin tener que invertir ya sea en un software. O invertir en un micrófono super pro. O grabar, o tener que grabar en lugares cerrados para que no se escuche el ruido. Sin más, cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye. ¡Suscríbete al canal!